el vídeo de hoy es largo pero muy divertido hicimos hicimos un poquito de trampa así que hasta el final que hubo un poco de todo tuvo pero fue espectacular gracias salimos a la cancha 7 y 20 7 y 20 de la matina día largo hoy vamos a meterle con todo y si no llegamos nos tomamos un avión vamos a ver qué pasa adivino el día fresquito lo que se necesita muchas fábricas por acá muchas está todo el mundo lleno a trabajar son las ocho y media así que esperemos que tengan una linda jornada y es viernes así que a relajar bueno acá estamos en santillana del mar santillana del mar ya hicimos 10 kilómetros más o menos si 10 un poquito más creo vamos a ver si conseguimos un cafecito un algo y seguimos la idea es hacer 30 más creo que la idea va a tener que ser acompañada con un tren un bus en el medio porque es un montón un montón y ya tengo las piernas muertas mañana sí o sí tiene que ser un día corto porque no tiene sentido ya no tiene sentido ya pero bueno así tiene sentido pero pero para qué romperse tenemos que encontrar el hospedaje más barato adelante eso es algo muy importante y bueno nada ahora te muestro un poquito más adelante qué onda este pueblo que nos dijeron que es hermoso que es muy caro pero hermoso así que nada estoy para tirarme una siesta acá con los caballos y los burros una siesta hasta mañana te diría hola che buen día buen día papi che algún mensaje para mis amigos estudien no sean burros ja que no 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 ni 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 Muy lindo el lugar Un pedradito Hermoso para las piernas Buenos días ¿Qué le ha pasado a tu hermano? ¿Qué le pasó a tu hermano, boludo? Tranquilízate, que es temprano Wow, está bueno este lugar, che Yo siempre que vengo a estos lugares así Que son del año del pedo Me imagino que acá murió un montón de gente Matándose por terreno, por tierra, por poder El mensajero de tal Todo eso que vemos en las películas Onda acá, imaginate Un chabón paradito Vino uno de costado Topling, pa' la casa Que se yo Yo me imagino eso Capaz que vos te imaginas una porno No lo sé Puede ser también igual Tampoco van a estar solamente matándose, ¿no? No No A ver, Museo Jesús Otero Biblioteca Sala de Exposiciones Saula Desarrollo Local Ah, pero Bastante interesante Museo y Fundación Dudo muchísimo que me meta A esta hora Dudo que esté abierto Pero Entramos, entramos al museo Es un museo de un hombre que vivió acá Que hizo un montón de esculturas Y las donó básicamente Pero Como que no es la gran cosa Me dijo el hombre El hombre que trabaja acá Me lo dijo Que se yo Un museo nunca está mal Ahí, no ha tocado ¿Puedo tocar? Tirate la última tira Ah, listo Arriba no se ve nada Así que no voy a subir Que no me digan En la esquina El venado El venado Igual es una cabeza de burro Esto está más bueno para mí Está más mejor Estos son bocetos Tres bocetos Oh, Jesus Claro En 1960 La gente no tenía internet Entonces Sieron más creativos El indio Antes de perder el pelo También puede ser mi abuelo Cuando era joven No tan joven El ángel flautista Ah, verdad Cabeza del joven Qué buen nombre que le puso Ahí está el chabón En 1908 nació Estoy en la escuela de ERTE Oficio de Santander Academia Bueno Seguimos Chau, gracias Buen día Buen día Igualmente Ya me siento más culto Mucho más culto Hoy aprendí Que Con la piedra Puedes hacer cosas lindas Que lo duro Se puede formar Forjar Qué pelotudo Pedazo de burudo Puedes hacer cosas lindas Bueno La paradita Que necesitaba En realidad Me gustaría tomar un mate Pero bueno Estoy acá Así que Seguimos 521 kilómetros Nosotros quedan Para Santiago de Compostela ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Escuchá? ¿Vos? Acá entrando Otro pueblito Cabo Redondo Lindo Tranquilo Mucho laderillo Mucho laderillo Vamos perrito Mira la perrita Como va Todo bien Fechita Seguimos También Gracias por ver el video Buenos días 12 y 25 Creo que todavía no llegamos a la mitad del día Creo que falta un rato Todavía no hicimos 20 kilómetros Queremos hacer 40 Y 2 Cuando lleguemos a la playa parece que esa es la mitad Espero estar equivocándome Y que estemos más cerca de la mitad Ahora te cuento en un rato ¡Qué laburito! Adiós 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 Es increíble Es muy genial Hola Buen día Buen día Distribución Adiós 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 Gracias por ver el video Qué lindo lugar, eh Very lindo, very lindo Oh, mirá dónde estábamos Al fin, al fin, mar Al fin Ay, no puedo aguantar las ganas de meterme Un chapuzón Lunch Y seguimos Oh Oh, qué lindo que es Hace un frío Pero bueno, ahí tenemos dos valientes Oh, no sé si llega a ver allá Qué hermoso eso Un agantilado divino No se va a meter con toda la ropa Porque está caminando Así que No me voy a quedar filmando Me voy a cambiar y me voy a meter Y voy a almorzar fresquito Una ensalada que compré En el super ayer Así achicamos un poquito los gastos Porque hay muchos restaurantes Y estoy comiendo cosas que a mí me gustan Y son caras Ay, qué lindo Ahora sí Está helada Pero hermosa Hermosa Bueno, ahí estuvimos recién Ahí abajito Venimos en una buena subida Y nos queda la mitad Estamos caminando de las 7 de la mañana Son las 3 Nos quedarán 4 o 5 horas más Vamos a ver qué pasa Estamos destruidos Yo estoy cansadazo fuerte Muy cansado Pero bueno Hoy pinto esa Viva la vulva De una De una que sí Bueno Este video va a ser medio largo me parece Pero Yo también lo quiero para mí Así que Vamos a ver Cómo nos acompañan estos 20 que quedan Ojalá que los hagamos todos caminando Si no Por ahí pinta un bus Y a la mierda Mucho calor también Nada Estamos buscando hacer trampa Estamos buscando hacer trampa A ver si nos sale Tenemos 14, 15 kilómetros más o menos de restantes Si nos sale te muestro Si no Bueno No nos sale No me voy a robar ningún auto Tranqui Aunque no Gana no me falta Estamos en una capillita Venimos a buscar el sellito del amor Este es el sello de los peregrinos Que es como Bueno Es un pasaporte de peregrinos Que es justamente para Ir mostrando donde Donde están Donde estamos Oh 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 You can open Ah Oh Oh Yes There you go Okay Cool ¿Qué es el día de hoy? 24 ¿Qué fue eso? Estamos casi en el espacio Sí, lo sé Creo que la otra vez va a usar el otro lado No, no me anda la lapicera Bueno, le ponemos la fecha y seguimos Ahí está 24 de hoy Aquí, ahí ven Se va llenando Todos los lugares donde estuvimos Está bueno, la verdad Chiquitita esta Distrofusión La mitad de la noche ¿Algo de arroz? Sí. ¿Dónde? Ah, genial. Buen lugar. Hola, estoy cansada. Pero estoy contenta también. ¿Por qué estás contenta, Rachel? Contanos. Contanos un poquito más. ¿Te animás? No. ¿No? ¿Too much? El ruidito más lindo que hay en este planeta. El ruidito más lindo que hay en este planeta. Ah, qué lindo. Todavía, bueno ahí, eso que está ahí parece que se llama camillas, comillas, comillas. Ahí estamos llegando. Todavía nos quedan 10 kilómetros. U11, más o menos. Son las 5 de la tarde. Está durazo. Durazo el día de hoy. Pero todo bien. Vamos a ver cómo sigue esto. Por suerte tenemos dónde dormir, que eso es importante. Creo que llego, me baño y me muero en la cama hasta mañana. No me importa nada. No pienso hablar con ningún ser humano. Uy, se me cayó la tapita. Buen lugar para que se te caiga la tapita de la opro en medio de la calle. Mirá lo que es esto. ¡Qué lindo! ¡Qué golazo! En camillas vamos a terminar. Y así se limpian las alfombras. ¡Apa! Que no te me caigas, mi niño. Si se le cae, si la robo. No, mentira. And I'm feeling good. Pam, 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 pam. Para, 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 para. Che, está muerto, te puedo verlo. ¿Qué onda? No, 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 no. Porque seguro hay que hacerlo de la comunidad, sí o sí. Lo que nos hacía, no, 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 no. ¿Dónde nos hemos metido, mi niño? ¿Dónde nos hemos metido? ¿Dino y ella es de Estados Unidos? ¿Y tú? Yo aquí, de San Vicente de la Barquera. ¡Ah, qué bien! Muchas gracias. ¿Estás feliz ahora? ¡No! ¡El camino prováis! ¡Qué suerte! No lo puedo creer, achicamos 10 kilómetros en un segundo. ¡Qué grande! ¡Oh! ¡Achicamos una bocha! ¡Aguanta hacer trampa, eh! ¡Qué lindo! ¡No! ¡Aguanta hacer trampa, loco! ¡No! ¡Increíble! ¡No lo puedo creer! Pero un montón, nos faltaban como dos horas caminando. Falta un poquito, pero también faltaba un kilómetro. ¡Ni idea! Ahora les voy a mostrar un puente que está divino. ¡No lo puedo creer! ¡Aguante, bacho! Era surfista, loco, ¿viste? La gente del bien. La gente del surfing. ¡Qué lindo! Pasamos por una de esas playas de la puta madre. Hay olitas por todo el lado, por acá. No puedo creer, estoy contentazo. ¡Ja, ja, ja! Mirá dónde vamos a estar. ¡Qué lindo, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya para allá va tú! ¡Qué lindo lugar! ¡Qué lindo lugar! ¡Aaah! ¡Qué felicidad! ¡Como chiquitamos! Bueno, ahí estamos Ahí nos vamos a pegar Se hizo largo Estupenda vista Hasta aquí el video de hoy No vamos más No me da el cerebro para nada Un abrazo Gracias por mirar Los quiero Mañana será otro día Abrazote